¿Cómo se va a retirar el JP sin un título? Imposible. Bueno, pero tampoco es un retiro... A ver, pensamos cambiar de nombre, pensamos un montón de cosas, las redes sociales que hoy están muy activas, no nos permitían eso. Ahí voy, ahí voy. Y vamos a ver si le creamos equipo JP, JP Carrera, algo de eso. Pero increíble el título que ganamos. Bueno, es premio a lo que trabajaron los chicos. En un momento, hasta la tercera fecha del playoff, me sentí que podía ser campeonato nuestro. Después, lamentablemente, ese toque desgraciado con Leonel Ugalde, entendí que perdimos muchas chances de estar en la pelea de lleno, en el mano a mano, como estaban hoy Matías y Mariano. Pero bueno, las carreras hay que correrlas. Y hasta que no llegue a la bandera cuadra, no se puede festejar. Realmente hizo honor a su nombre y se nos dio un título más. Gracias. Gracias. Gracias.